Hey que tal amigos de Evo Global, bienvenidos a este video, a esta entrevista, estamos aquí con Alan Madilla, la leyenda Diamante 75k, actualmente viendo este video, así que si cuando lo veas no te va a estar de otro rango, pero muy emocionado por no nos entrevistar, hermano bienvenido. Gracias hermano, como pasa el tiempo rápido? Como pasa rápido, estamos haciendo videos hace 90 días, 120 días haciendo videos de tu bienvenida, me gustaría saber como te has sentido en Evo Global, ya como un rango y muy importante, que arrancaste después de 9 meses parado, lo cual tiene un gran... Un poquito más hermano, un poquito más. Casi más de un año. Casi más de un año sin hacer ninguna red, descansando, arrancar de cero tiene mucho más complejidad, bueno tiene un gran mérito de la salud que tienes, pero con otro sentido, cuéntame. Bueno, con muchísima certeza que para mí lo más importante, porque cada una de las cosas que hablamos en esta misma mesa hace 120 días, se han hecho realidad y muchas que ni siquiera hablamos, hoy ya existen, como el famoso oro morado, y como muchas otras cosas más, entonces para mí, hoy me siento con certeza, que es básicamente lo que yo buscaba de una compañía, de una compañía, entonces para eso estoy muy feliz. Bueno, cuéntanos, ahorita que lanzamos con los productos y esta manera tecnológica, cómo te sientes para poder construir, ya que tú vienes de compañía de productos, pero la gente sabe que ni compañías de productos, no son más digitales, ya de 18 años, porque es la gente que te conoce de la última compañía, cuéntanos un poquito cómo te sientes con los productos, con hacer que el oro morado, en aspecto del producto, para multinivel, para vender y el efecto, ¿no? Básicamente, uno se da cuenta si el producto realmente va a generar una retención, a partir de que la gente lo prueba y lo comienza a solicitar, sabes que hicimos un récord de venta en Colombia, 250 mil dólares de facturación en el pre lanzamiento, cuando la meta era 50 mil, y eso no duró absolutamente nada, todas las personas que lo compraron, ahora lo están volviendo a pedir, y volviendo a pedir, y volviendo a pedir, y se ha creado una cultura muy fuerte, en muy poquito tiempo, nunca había visto eso, entonces, hoy somos una compañía muy sexy, para diferentes mercados, hace mucho tiempo, no veía la emoción del vendedor, Sí, esa persona que se gana 100, 150 dólares en un día, que no es tan fácil de hacerlo en Forex, porque tienes que tener una cuenta grandecita, sobre apalancarse, pero para el vendedor es muy sencillo, tome, déme, y hoy veo gente que hace 100 dólares, 120, la persona que tiene el récord en la organización de Colombia, 300 dólares, ha hecho un solo día, y esa alegría, que es una alegría diferente del que hace Forex, porque, ya sabemos cómo son los mercados, que puede ser que hoy ganes 300 dólares, pero puede ser que mañana pierda 200, son mercados, en cambio el vendedor ya sabe que ese dinero, le va a llevar comida a su casa, entonces estoy muy emocionado en eso, en que seguimos con la era digital, pero hoy tenemos ahora otro mercado cautivo, que pide desesperadamente el producto, y eso me hace pensar, y estoy seguro que va a ser así, que vamos a tener un gran crecimiento también de ese otro mercado, de negocios. Guau, y cuéntame, algo muy importante, que cuando lanzamos el Big Talks en México, yo dije que ya vamos a venir con 50 mil dólares de venta, ¿qué fue lo que te dio a ti a vender 250 mil con todo tu grupo? ¿Y cómo fue esa visión que tuviste? ¿Qué viste que los demás, que tal vez venían de servicios, no vieron el potencial que podía tener? Y entonces, ahora son las familias y personales, ¿y cómo ha sido dinero en mano? Claro, lo que pasa es que nadie extraña algo que nunca ha tenido, entonces mi estrategia fue enfocar la colocación de producto en personas que ya han ganado dinero, que ya han tenido residuales a través de la cultura de productos. Los jóvenes que han hecho solo, era digital, les cuesta entender un poco el poder de la comercialización de un producto de alto reconsumo. Entonces, enfoqué en personas que ya conocía, creamos estrategias en redes sociales, creamos la cultura del oro morado y literalmente la gente nos escribe, es no por un detox, nos escribe por oro morado. Y la gente lo comercializa así, tengo un oro morado que te va a ayudar como detox, entonces esas dos palabras claves hicieron crear un concepto dentro de un mercado y al fin y al cabo una estrategia que se asumió muy bien. En dos mercados que son estratégicos para mí, que los conozco a la perfección en el tema de productos, como es Colombia y como es Costa Rica, porque en Costa Rica también llegamos casi a 85 mil dólares de colocación en el primer mes. Y está a punto de llegar y la gente está muy emocionada. Bolivia, que no era un mercado que ni siquiera hablamos hace 120 días, su mercado que está creciendo mucho, con gente que viene educando el tema del producto. Entonces, básicamente lo que hicimos fue crear una estrategia en un mercado definido y ahora a la otra parte del equipo que está en el tema virtual lo han ido adaptando, adaptando, adaptando. Los traders a veces hasta se nos ponen un poco de celositos, ¿eh? ¿por qué ya no promueve Forex? Pues no, porque ya sabemos cómo hacerlo, ya es parte de nuestra vida, pero hasta el tecnológico hoy ha tomado la cultura del oro morado. Claro, claro, me encanta. Oye, cuéntame en tus grupos, ahora que tuvimos este gran regla de tener el producto en Colombia, que ya llegó a Colombia, tenés un gran avance para la compañía, todos sus mecanismos para que pueda llegar. Cuéntame la experiencia, la que ya que lo tiene en Colombia, cómo hacen tus grupos, la venta, cuál ha sido el resultado, la satisfacción de los clientes. Básicamente desaparecen el producto. Colombia es un país que tiene mucha cultura de comercialización, es un país de gente bonita, tanto hombres como mujeres, que tienen mucha cultura de salud, igual que Costa Rica. México lo estoy conociendo, es un mercado nuevo para mí, entonces por eso no puedo dar tanta referencia. Entonces, como no es invasivo el producto, se ha convertido en un té de a diario. La gente, yo le recomendaba al inicio que lo tomaran una vez, dos, tres veces al día. Hay gente que me dice, me tomo cinco, seis, me encanta. Entonces, además del efecto que genera el producto, también es refrescante, también es rico para el paladar. Entonces, es un producto de altísimo reconsumo. Entonces, básicamente la gente lo desaparece. Primero comienza la comercialización, la familia se comienza a fidelizar y solo en una familia, cuatro, cinco, seis personas que lo consumen ya como la bebida oficial de la casa. Hay una rotación muy amplia del producto. Que no fuera así, si sería un detox de esos que son agresivos, de esos que te ponen a llorar y a sudar en el baño. No es ese tipo de detox, es de consumo masivo y este va a ser el éxito. Ya está siendo el éxito, pero en el volumen de lo que va a pasar, que será gigantesco, esa es para mí la clave. Me encanta. Oye, ¿qué le recomiendas a alguien que está ahorita, que recibe sus 25 sobres o sus 50 sobres o sus 200 sobres? Entonces, un poquito, ahí compro una bodega que tú le llamas bodega personal y bodega familiar. Crítame los dos distintivos y ¿qué le recomiendas a alguien que ahorita ya tiene el producto? ¿Cuál sería el esposo de hacer? Básicamente, uno de los elementos donde más nos atacan en la industria virtual es que la familia no entiende qué vendemos, qué comercializamos. Si somos muy atacados por eso. Bodega familiar es básicamente porque usted tiene que colocar esos 50 sobres entre tu familia. Eso va a dar una certeza, eso va a dar una tranquilidad muy fuerte. Todos tenemos un círculo de familia de 10, 12 personas cercanas del círculo íntimo de la familia. Y ahí se va a ir la bodega familiar. Son 50 sobres y entre los cercanos se va a ir, la gente lo va a probar, va a saber el efecto que tiene, lo van a disfrutar y me van a dejar tranquilo. Además, ahora ellos van a querer comercializar ese producto. Ahí es donde tiene que venir la bodega. La bodega personal es básicamente para que la familia cercana pruebe el producto y tenga la certeza. Eso sería con la bolsa, ¿correcto? Sí, es con la bolsa, son 50 sobres. ¿Por qué? Normalmente nuestros familiares no entienden qué distribuimos y qué comercializamos. Entonces, yo recomiendo que por lo menos con la bol tenga 50 sobres y lo distribuya entre el círculo cercano de la familia. Entonces, ellos van a ver el efecto del producto, van a tener una certeza, me van a dejar de presionar que qué es eso de Forex. Hay gente que nunca lo va a entender. Y por qué después lo escalo, la palabra correcta es escalar a una bodega familiar. Porque ahora mi tía quiere distribuirlo. Ahora mi abuela quiere distribuirlo. Ahora mi mamá quiere distribuirlo. Entonces, por eso, primero es una personal donde yo involucro a mi familia y luego necesitan una familia. Porque esa gente también lo va a distribuir. Entonces, por primera vez, después de muchos años, he podido involucrar a familia, a gente cercana. Que yo sabía que nunca iban a entender en par, yen contra dólar, si me entiendes. Pero eso me tiene feliz porque es una gran producción, es un gran volumen y es un negocio para todo tipo de personas. Bueno, la verdad con producto son 2.500 dólares. La gente hace 5.000 a la venta. ¿Qué te pareció? Es la unidad familiar para la gente grande, la persona familiar. La gola con 50 y cómo es cargado con grande. Y que la gente no se asusta tener 200 sobres, que es fácil distribuirlo. Por eso un producto que funciona. ¿Qué te pareció la forma y el peso y la forma tan fácil de transportarlo? Claro, una de las cosas que me vuelven a mí loco, disculpando el calificativo, es que si ves la bodega familiar, es un gran negocio. Porque si debes 200 sobres entre 2.500 dólares que cuesta la familia, pero que también incluye el crucero, la activación durante un año, los good cards, el 4x1 en el tema de puntos, todos esos beneficios. Y lo dividís en 2.5 dólares por cada T, más envío, digamos, 3 dólares. Entonces, un producto me costó 3 dólares y lo voy a vender en 20. La ganancia es 17 dólares. Estamos hablando que es un 500% de ganancia. Eso es una verdadera locura. En Forex estamos súper felices y contentos. Y no estoy atacando a Forex porque todo el mundo sabe a través de mis redes sociales que yo soy un apasionado de los mercados financieros. Pero si en el mercado nos va bien entre un 8, 10, 12% al mes, es un año oscuro. Pero ahora tenemos un producto tangible que le podemos sacar garantizado, comprobado, un 500%. Entonces, la forma estratégica es que mis familiares cercanos me ayuden con la distribución y yo le voy a dar una regalidad o un porcentaje a esas personas que me ayudan. Así es como yo lo hago. Yo no salgo a buscar vendedores, yo no tengo tiempo para venderlo yo, pero tengo 5, 10, 15, 20 personas estratégicas donde yo les doy el producto a 10 dólares, lo colocan 20, a mí me costó 3, tengo una ganancia de 7 sin hacer nada, es apalancamiento. Y ellos están súper felices porque también están ganando un porcentaje súper interesante o muy agresivo. Me encanta. Claro, cuéntanos un poquito, como estamos iniciando el mes de julio, ¿cómo planeas tu mes para la gente que esté global? ¿Cuál es tu objetivo? A veces en un cierre mensual es interesante porque te permite inclusive planear, si quieres vacacionar un par de días, si quieres tirar flojero un par de días, si quieres trabajar. Pero ¿cómo es una planificación mensual? Lo explico para apretar y ser con qué persona vas a crear nuevos rangos, ¿no? Sí, básicamente como usted muy bien lo dice, señor Germán Cacelo, es una planificación. Yo me tomo un día y medio, me tomo dos días de relax, de crecimiento personal, de ordenar las ideas y de ver cómo quedó la gente. Un cierre es como una pelea, algunos quedan súper frescos y algunos otros quedan agotados. Entonces, el que básicamente es un rango, es muy probable que en el siguiente ciclo vaya la consolidación, pero no es que va a ir a correr el siguiente rango. Normalmente, por ahí siempre hay estrellas y gente especial. Entonces, lo primero que hago es, basados en las culturas que siempre enseñamos y educamos, es hacer un arranque explosivo a todas las personas que entraron nuevas, hacer un arranque explosivo, colocarles una meta, voy por el GoPro, voy por el GoPro, por el 500, 900, 1500, pues arranca unos que se hagan diamantes en el primer mes, pero viene con experiencia, ya tiene equipo, ya tiene organización, cada quien vive su proceso y eso no se lo puede brincar nada. Entonces, hacemos un arranque explosivo a los nuevos. La cultura número dos que yo promuevo es hacer rango sobre rango. Entonces, identifico quién salió fresquito de la pelea del cierre y planifico con él, basado en su equipo, basado en su profundidad, basado en su organización, quién va a correr a tal rango, porque nunca es mi rango, sino a quién voy a llevar, a quién voy a desarrollar. Planifico con ellos y después de eso, hacemos la tercera cultura, que es la cultura de autoconsumo. Entonces, vemos cuántos GoPro tenemos, los activamos rápidamente y eso es una estrategia que me ha ayudado mucho para ver volúmenes rápido. Y después de eso es quién necesita producto, cómo vamos a destruir ese producto y sobre todo ver la sostenibilidad basado también en esos tres pilares. Entonces, arranque explosivo, planifico los rangos de la profundidad con los líderes que voy a correr. Y número tres, reviso muy bien los números del autoconsumo. Me encanta y cuéntanos un poquito ahorita en este proceso que has tenido de adaptación a una nueva era. Tuvimos ya un evento, tuvimos un retiro también de Erasmo, ya tuvimos demasiados rango, ya tuvimos experiencias también de la compañía. Ya vamos a hacer ese próximo web que va a ser increíble. Pero, ¿qué se sintió regresar a las tarimas después de estar un tiempo desactivado? Sí, es una pasión, lo llevo en la sangre. Definitivamente no puedo dejar eso porque realmente a mí lo que me gusta es darle valor a la gente. Vos sabes el tema financiero para mí, lo tienes bien claro que pues obviamente tengo un termostato financiero alto, pero no es que estoy desesperado para que me llegue el cheque. Entonces, realmente a mí me apasiona ver a nuevos líderes, detectar a personas, equiparlas, cuidarlas. Y además de eso, le agradezco a Dios que me dé una gracia especial como comunicador. Entonces, volver a tener esa conexión con la gente, volver a estar en una tarima, llorar en una tarima, brincar en una tarima, estar en un Zoom, eso me mueve mucho. Claro, también estoy llevando una lección de crecimiento personal y de humildad, porque yo estoy acostumbrado a Zoom de 5.000 personas, 4.000 personas, 3.000. Y comenzamos con Zoom de 35, de 50 personas en la organización. Entonces, eso me ha hecho mucho valorar. Entonces, cuando tienes 5.000, tal vez no valoras tanto. Claro. Pero si tienes Zoom de 35, luego de 40, luego de 50, de 70, cuando llegas a 100 es ¡Wow! Llegué a 100. Pero algún día tuve 5.000. Pero vivo el presente. Esta nueva etapa, este nuevo momento me ha hecho es soltar con agradecimiento el pasado y construir a partir de este momento. Claro, me encanta. Oye, algo también que me ha sorprendido mucho y que también sé la filosofía padre, que en tu posición, obviamente, aún no has retirado tu ingreso residual en tus fondos. Sí, sí. Y llevamos cuatro meses, bastante dinero allí. Que igualmente siempre, cada tres de inicio, ya ves que tengo una funda con toda la mesa directiva, con todo el corporativo. Y en el que nada se dice, oye, hay que sacar este dinero, ¿no? Porque uno no lo hizo tener dinero de distribuidores, ¿no? O sea, cuándo es un poquito, por qué lo estás haciendo, cuál es tu filosofía y hasta cuándo piensas sacarlo y que hay una historia. Pero a mí es muy importante eso y que nunca lo había visto. Porque ahora sí, cuando van a lanzar a la escala, a la vez hace muchas cosas locas. Digo, sí, a las cosas locas que haces, pues, no sé cómo haces comisiones oposiciones. Entonces, me gustaría saber cuál es tu filosofía, lo haces desde siempre, cuesta un poquito. Para mí es muy curioso, ¿no? Claro. Básicamente es por tres elementos. Te dije que yo no venía aquí por dinero. Me interesa tu cercanía, me interesa tu liderazgo, me interesa tu corazón, pero el dinero yo me lo voy a ganar. Y entonces, es una forma de decir, Germán, no retiro mis comisiones. Ahí la dejo. No vengo a sangrarte. Que lamentablemente en la industria pasa mucho así. La única forma es, ahí están mis comisiones. Creo en vos. Es una forma de decirle a Germán, al corporativo y a la empresa, no vengo por un año, ni dos, ni tres, ni estoy desesperado por las comisiones. Si no quieren ustedes, ahí están mis platos. Manéjenlas, utilícenlas. Y si quieren apalancar de ellas, pues, no hay ningún problema. Ese es el primer elemento que es muy importante. El segundo elemento es que yo tengo un termostato financiero muy alto. En mi prime algún día puede llegar a ganar hasta ochenta mil dólares al día dentro del mercado financiero, dentro de las organizaciones y este tipo de circunstancias. Y aunque estoy muy feliz, ha crecido porque familiarmente ya llegamos a un cheque de ciento treinta mil dólares, pero mi termostato financiero está a otro nivel. Entonces, hasta que no llegue a quinientos mil dólares, no lo voy a retirar. Porque quinientos mil ya podría ser algo interesante mentalmente. Eh, me gané quinientos mil dólares. Entonces, me voy a emocionar. Ojo, feliz, agradecido, vivo el proceso, pero no lo voy a retirar, diga de los financieros con mucho respeto, que no lo voy a retirar hasta que sean quinientos mil, que ya estamos cerca de eso. Y tercero, no me deja ponerme en zona cómoda. Básicamente es eso. Porque tengo unos costos fijos de vida altos, especiales. Vivir en dos países no es algo tan sencillo. Entonces, básicamente vivo con mi negocio tradicional del tema de ganadería. Vivo con el tema de Forex. Y ya. Entonces, te puedo contar muy humildemente que tengo, que en los últimos dos años solo me he comprado esta camisa de marca. Que aquí me transporto en Uber, en taxi, que aquí como taquitos, que no me he comprado nada, nada de marca, aunque soy un comprador compulsivo. Entonces, porque yo mismo quiero reeducarme. Y también es una forma de educar a mi organización. No es que porque, ah, sí, Alan está ganando esto y lo que gana, gasta, lo que gana, gasta. Entonces, es una forma de que yo no caiga en zona de confort y le diga a mi organización, podemos construir un negocio con nuevo, generar un verdadero ingreso residual y después, ese dinero, invertirlo en un apartamento. Ese dinero, invertirlo en una construcción. Porque cuando vengan los quinientos mil, ni los voy a tocar. Le voy a decir, Germán, ¿dónde invertimos esto? ¿Qué buena plaza hay? ¿Qué local? ¿Qué edificio? No, vamos a comparar mi edificio con quinientos mil, pero inmediatamente. Y adivine qué voy a hacer después. Voy a volver a hacer lo mismo. Y entonces, cuando tengo unos quinientos o setecientos, entonces ahora voy de otra vez a reinvertirlo. Entonces, es la madurez que me da la vida. Muchos de los networkers que conozco están totalmente quebrados. Entonces, vienen y me dicen, párenme salones, eventos, viajes, comida, desayuno, regalías para mi mascota. Entonces, me siento utilizado. Hoy es muy feo sentirse utilizado. Por supuesto que ayudamos, damos valor y contribución, pero realmente es una nueva cultura que quiero desarrollar dentro de la industria. Y antes de otras compañías, ¿es eso? Sí. ¿Sí? Sí. Por eso es que he tenido malas experiencias. Y mi esposa Laura se enoja. Porque normalmente yo siempre he dejado un cuarenta, sesenta por ciento del cheque. Es más como la actividad también, ¿no? Sí. Es un tema mental. Claro. Y la actividad de alguien se te ocurrió, ¿cómo fue eso? No. No sé cómo en la iniciativa propia, donde generalmente escuchas siempre escasez y casi todas las mentorías de educación financiera van enfocadas en el tema de cómo manejar las finanzas. Y una de las teorías más grandes dice, pague si usted primero. De Jim Harrecker y todos los educadores financieros. Pero digamos, para hablar de la normalidad en los últimos cinco años, el promedio han sido 700, 800 mil dólares mensuales. Pero llegué en algún momento hasta 4 millones de dólares mensuales. Entonces, si yo decía, pague si usted primero el 10%, hubieran sido 400 mil dólares. Claro. Hubieran sido 80 mil. Y cuando le hice caso a esa teoría, me volví loco. O sea, el dinero me estorbaba y lo gastaba en tonterías. O sea, no sé si en ropa tendré 2 millones de dólares. No sé si en reloj tendré millón y medio, 2 millones de dólares. Entonces, algún momento dije, no, voy a ahorrar ese dinero para que cuando llegue a una cantidad considerable, entonces compre una propiedad, compre una finca, compre una casa, y etcétera. Entonces, fue como un autocastigo para no ser desperdiciado y honrar el dinero. Y entonces, y cuando salí de una empresa, me quedaron ahí como 400 mil dólares clavados. Wow. Y cuando salí de otra, me quedaron 2 millones y medio de dólares ponchados, un poquito más. Y mi esposa Laura dice, no, Adam, ya dejé esa práctica. Y yo le digo, esta es mi última casa y lo voy a seguir haciendo. Esa es mi cultura y lo voy a seguir haciendo. Oye, cuéntanos un poquito acerca de en qué reinvertir un networker inteligentemente. Sí. Porque sabemos que una cosa es parte del marketing, parte de eventos, parte de tal, pero a veces la gente siempre dice, oye, ¿en qué invierto? O sea, te vamos a utilizar 5 mil, mil, veinte mil, cifuera mil, cifuera mil, cifuera mil. Pero esa gente que está ganando 900, 500, mil 500, ¿en qué crees que sería algo inteligente e invertir? ¿Me explico? Sí. Y en esta línea delgada entre marketing, ¿me explico? Yo también siempre lo cuento, yo ganaba 3 de cifuera mil dólares y me seguía pidiendo un apartamento de 2 mil dólares, ¿sabes? Y me pude ver como poder haber hecho desde muchos años y me lo compré hace apenas 3 años. Entonces, es como es importante esa ansiedad que a veces te da. Pero también, es importante también ese premio que te pueda dar también. ¿Cómo lo manejarías y qué consejo dirías a la gente que está como no a invertir o cómo lo haces de todo estilo? Claro. Entonces, hay niveles. Hablemos de 3 categorías diferentes, si te parece bien. A una persona hasta los 1.500 dólares, ahí sí tiene que cumplir la regla del 10%. Páguese usted. Entonces, tenés 150 dólares que son tuyos, coma rico, que es importante, compres una buena camisa porque tenés que pasar etapas. Sí, claro. Usted y yo ya pasamos la etapa de las camisas, de las ropas, sabemos que los relojes son una inversión y te acabas de comprar ese hermoso. Pero ya es diferente, ya no es por una emoción, sino ya desde una certeza, desde una inversión, además sos el CEO. Es diferente también. Entonces, ahí sí debería pagarse el primero. Número 2, tiene que haber un porcentaje por lo menos del 20% que vaya de reinversión para el equipo y para la organización porque hay que reconstruir y todo negocio lleva un tema de una reinversión y otro por lo menos 10% de 10 o 20% tiene que estar en temas de crecimiento y desarrollo personal. Las bases iniciales son súper claves. Y usted y yo hemos invertido una fortuna en seminarios, en talleres. La gente me dice, ¿cómo tienen esa facilidad de palabra? ¿Cómo con una frase hacemos una capacitación de una obra? Pues años creciendo el ser y eso cuesta dinero y cuesta tiempo y el resto se le va a ir para lo común de la vida. Entonces, esa es la forma como yo le podría recomendar. Una persona que gane a partir de los 10 mil dólares, ahí sí, esa persona tiene que hacer por lo menos un ahorro inteligente, programado, que es la palabra clave y qué voy a hacer con ese dinero de forma inteligente de por lo menos de un 10 o un 20%, dependiendo si tiene familia, si tiene hijos, si tiene otras características y también se puede pagar su 10% a alguien que gane 10 mil dólares porque está en la época de que vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es que gana dinero. A nivel de nosotros ya la gente sabe que ganamos dinero, no tenemos que enseñárselo ni demostrárselo absolutamente a nadie, pero en ese nivel de 10 mil dólares todavía tienes que enseñar al mundo si es real, si es importante. Entonces, igualmente, por lo menos un 20%, mínimo un 20% de reinversión, de un 10 a un 20% de ahorros, un 10% de pagarse y después para la vida cotidiana. A partir de los 30 mil dólares cambia para mí totalmente la historia. Entonces, a partir de que alguien llega a los 30 mil dólares, entonces, es el momento donde explota su negocio o donde se cae en zona de confort. Ahí, básicamente, utilizaría máximo el 5% para un tema de estilo de vida porque ya ha demostrado que si está en 30 ya se tiene dinero. El dinero se huele, se siente, sin que muchas veces se tenga que decir y le metería un 10% de eso, un 10 o un 20% de eso, dependiendo de viva el país y muchos mercados para vivir y el resto sería la mitad. Estamos hablando de un 60%, sería 30% de 30, 40% para inversión en el negocio o un 30 y 40% de un ahorro programado para retiro. Entonces, todos los que sabemos de educación financiera, usted, yo y mucha gente que nos escucha, saben que tenemos un fondo de retiro que es intocable, que no existe ninguna forma humana ni ningún negocio ni ninguna oportunidad que va hacia ese fondo de retiro y ese fondo de retiro luego van a venir apartamentos, van a venir edificios, van a venir aviones, van a venir un montón de elementos diferentes. Entonces, ya ahí cambia el juego y a partir de ahí es básicamente lo mismo. Me encanta, me encanta. Oye, cuéntame un poquito qué recomiendas a alguien que ahorita está en cualquier Evo Global y seguramente está en proceso de gente que entra, gente que sale y siempre hablas de reconstruir nuevas generaciones. A ver, ya vamos a 30, 50 y solo tratamos de presionar al equipo que crezca, ¿no? Sí, claro. Y siempre he dicho que nunca va a ser a un rango con los mismos. ¿Tú cómo estás siempre buscando nuevas generaciones, no? Sí, si ves, si ves, yo siempre te estoy presentando a la gente nueva, gente nueva, gente nueva. Básicamente yo creo en las olas de liderazgo. Hay una ola de liderazgo que te va a llevar hasta un nivel, un 5 mil, un 10, un 15, un 30. Una vez que está esa ola, si yo los presiono para que esa ola que me llevó y los llevo al 15, los exploto los remientos. Entonces, una vez, yo traigo una ola y ¿qué tengo que hacer? Ir a nadar una nueva ola. Entonces, mi enfoque para llegar al 15 es que la segunda ola me lleve al 15 con esta ola que también va caminando y después para el 30 voy por una siguiente ola de liderazgo que es una nueva generación. La única forma que yo conozco durante 18 años que alguien vaya a otro rango es con una nueva ola de liderazgo, con una nueva generación, porque si no explota la gente. Presento líderes, pero una de las cosas que tiene la gente es muchos apegos emocionales. Yo siempre le digo a la gente que te voy a llevar hasta cierto rango, ahora es tu responsabilidad seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir avanzando, no se ponga celoso porque voy a ir a traer una nueva generación, voy a desarrollar un nuevo diamante y esa ha sido mi cultura de toda vida. Lo que pasa es que el que está cercano al tuyo de primero generalmente se puede resentir, pero los niños ya saben que yo voy a ir por una nueva ola para mí mismo para fortalecerlos a ellos mismos. Claro, y eso inspira mucho más. Bueno, usted que hablamos un poquito de marketing, de cómo comunicar y todo, creo que algo muy bueno que tú haces a pesar de que no eres un jovencito, bueno, estás más joven, pero... Pues ya me diste viejo. No, pues mira, acuerdas un poquito acerca de cómo comunicar, algo que tú tienes muy bien, eres el marketing, muy creativo, yo saco la noticia y ya en dos minutos tienes el video, este video ya los ganó, ¿sabes? O sea, el rap y todo, y es una cual, yo la fortaleza tuya es la forma de comunicar, la forma de rap y marketing en redes sociales, ¿no? Cuál es un poquito cómo la gente cocata si yo debería publicar a alguien de uno, tres reels, qué es lo que mencionas tú con tus vestidos, porque yo creo que una cosa avisará, pues un evento, pero tú de un evento lo comunicas magnífico, ¿cuál tal promoción tú haces de son marketing? ¿no? Cuéntate un poquito acerca de yo en este tipo puedo trabajar contigo y que son tus cuáles principales. Sí, me tienes bien estudiado, me tienes bien analizado, toda mi generación de networker, porque yo casi voy para 44 años, generalmente ya ninguno se escucha, casi ninguno, los respeto, los sonro, a muchos de ellos los edifico, pero no evolucionaron, no utilizan las redes sociales, no hacen marketing, porque somos de una generación diferente, one to one, eventos presenciales, otra cultura diferente, y la mayoría se resistieron al cambio, yo no, como usted muy bien lo dice, una de mis fortalezas principales es ser muy asertivo en el tema comunicativo a través de redes sociales y haber creado un personaje que no lo creyó, me lo creó la gente, el de la leyenda, y pues básicamente, aunque al inicio me da pena, pues hoy me apalanco de eso y tengo un personaje a través de las redes sociales, pero uno se tiene que apalancar de la gente, yo no soy tecnológico, la gente dice, wow, qué bueno que salen en marketing, en comunicación, pero yo no soy tecnológico, pero me he sabido rodear de personas que son muy buenas en el tema de marketing, y la clave con ellos es que tenemos siete años de trabajar juntos, siete años de trabajar juntos, es más, durante todo el tiempo que no hice redes, que fue un año y dos meses, le seguí pagando ese equipo de marketing, aunque no teníamos casi nada que hacer, porque yo sabía que cuando volvía el marketing es fundamental, entonces básicamente lo que ahí dice es lograr que nuestro equipo de diseño, sobre todo el encargado de ese equipo de diseño que no me gusta exponerlo, que casi nadie lo conoce porque luego me ha pasado que se me lo quieren llevar y me haría pena por él porque puede ser que lo utilicen seis meses y un año y después si no, chao, conmigo tiene siete y es como un hijo, de hecho, muchas veces cuando anda él y Alan lo creen que es mi hijo, entonces él piensa como yo, llegamos a un punto de conexión donde básicamente él se encarga del 95% del trabajo, él ya sabe qué toma me gusta, qué estilo de diseño me gusta, cuál es la estructura de marketing y yo le digo a él, tu trabajo es decirme qué yo tengo que hacer, al inicio, en los primeros años yo le decía qué íbamos a hacer y le reconstruía el diseño porque siempre me ha gustado el diseño, el marketing, todo eso, pero no sé tecnológico, es irónico, pero hoy yo le digo usted dígame qué hago y yo lo voy a hacer, entonces él es mucho más joven que yo, pasa viendo River, pasa tendencias, pasa comprando equipos, de él y él me dice vamos a hacer ese reel y yo digo me parece ridículo y me dice sí, pero vamos a hacer eso y pues si él me dice que lo haga yo lo voy a hacer y entonces ahorita hicimos uno llamando a la leyenda y me autoyamé porque era un chiste que estaba en moda pero yo ni siquiera tengo TikTok, yo no sigo a nadie en redes sociales, sigo a 78 personas y entonces no sé las tendencias, no veo nada pero él me dice qué hacemos y como él ya sabe cómo yo soy yo le digo hágame esto y él ya sabe que conmigo es rápido entonces algo que normalmente producción duraría 3, 4 días él me lo hace en 20 minutos 25 minutos nosotros vamos a un evento en vivo en vivo y en el mismo evento en vivo él ha sacado otras 4 reels es una máquina él se apalanca de un editor cuando estamos de viaje y le damos ahorita por cierto está conmigo aquí en Cancún y hemos hecho un material de locura pero Alan tiene toda la razón Alan, mi hijo que está en este viaje con nosotros él me dice ustedes hacen travesuras juntos y eso es lo que pasa él y yo nos divertimos grabando haciendo reel haciendo Netflix haciendo chistes y aunque parezca mentira nunca peleamos llegamos a un punto de conexión tan fuerte que él me respeta mucho y yo lo respeto y ya estamos alineados y entonces porque si no hay marketing en esta época si no hay reel si no hay historias si no hay un nombre la persona tiene que tener un nombre tiene que tener una historia tiene que ser un actor si no hay no fluye la industria como debería subir y para responderte lo último de la pregunta es mínimo hay gente que dice que debe ser 3 reel al día me parece que no porque aburrís a la gente entonces sí nosotros utilizamos de 3 a 5 reel por semana ese es el concepto y siempre todos diferentes una de crecimiento personal uno de vida uno de chiste uno de polémica uno de negocios el problema que hacen la mayoría de las personas según lo que yo creo y ya llegamos a un punto de hacer una empresa de marketing y muchas empresas nos contratan para crear este material mucho del material que ves de redes sociales allá afuera en Networker lo crea mi compañía que ni siquiera saben que es mía prefiero no decir porque ya sabes como la gente y le producimos a bastantes empresas entonces uno de los errores es negocio 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 venta 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 la gente no quiere que le vendan la gente quiere comprar pero que no le vendan son los conceptos diferentes entonces la gente me dice ¿cómo cierras si nunca provocas el llamado a la acción? recuerde que en redes sociales se llama llamado a la acción yo nunca invito al llamado a la acción porque ventas y a la gente no le gusta que le venda entonces ya yo eduqué a la gente que yo no llamo a nadie no persigo a nadie no le vengo a nadie que el que está listo me escriba entonces lo que me ocurre es que el 99.99% de las personas que llegan son solas y entonces y yo contesto a las redes sociales es cansón es agotado pero normalmente yo la respondo yo solo eso si lo manejo yo entonces como tengo una vida absolutamente transparente y pública mi asistente y mi encargado de marketing puede subir a las redes sociales las historias las pueden o sea yo estoy hablando y ellas pueden ir subiendo pero el único que responde soy yo porque la gente sabe cuál es mi personalidad cuál es mi esencia es cansón sí pero yo lo hago entonces ahí me identifico mucho con las personas al día subo de 5 a 7 historias no me paso a 7 historias una vez a la semana es una estrategia clave en los algoritmos no soy tecnológico pero sí soy estudioso de cómo funciona el tema y de verdad que lo manejamos muy bien y el enganche que tenemos es fuerte una vez a la semana paro las historias y dejo al público un día desconectado y si lo dejo dos días desconectado luego mueren porque escriba a veces lo desconecto de un mes dos meses sin los focos de Netflix entonces me escriben ¿cuándo el próximo Netflix? entonces tengo una gente con ansiedad ¿me entiendes? quiero 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 ver ¿qué pasó? ¿dónde está? se desapareció entonces uno de los grandes errores es que la gente le habla a la cámara 5 veces al día 6 veces al día ya la gente no hace esas historias un día estos hice el prueba y dije ay aquí hay gente jugando tenis y era golf y más o menos mis historias las den 25 30 mil personas y solo dos me dijeron no es tenis el golf yo le hice el propósito para ver si la gente escucha entonces la gente no escucha las historias de 5 historias seguidas de la persona hablando no la va a escuchar no va a escuchar su mamá y tal vez su esposa si lo quiere pero no lo escucha la gente entonces tiene que ser dinámicas tiene que ser diferentes y no puede ser mucho en saliendo de la cámara a veces me desaparezco 3 o 4 días y no le hablo a la cámara para que ya no se casó con la gente y después retomo entonces veo otra vez como me suben el algoritmo y como me suben las interacciones antes era muy de la cultura de historias hoy me he convertido un poco más de la cultura del real ok me gusta a ver cuéntanos un poquito porque si alguien que está de tu consejo obviamente sería muy bien pero hay mucha gente que me gusta el negocio es muy fuerte en México en Sudamérica Centroamérica que son tus mercados fuertes también cuéntanos un poquito si alguien está en el marketing en el multinivel ¿por qué debe haber a Evo como una opción igualmente trabaja para ti claro porque todos los caminos conducen a Evo yo respeto y honro lo que hay en la industria pero si lo estudias objetivamente profesionalmente te darás cuenta que todos los caminos conducen aquí el turismo las telecomunicaciones salud y bienestar forex evolución certeza credibilidad es el momento oportuno y no es un tema de speech es que ya se ha probado ya se ha demostrado vos sabes que fui el primer líder fuera de tu entorno que vino y creyó en Evo y hoy están viniendo líderes a la empresa de otras grandes empresas y todos arrancan bien todos arrancan adelante todos la están pegando entonces no fue Alan algo tiene Evo para que la gente de Chile también la pegue para que la gente de Argentina también la pegue para una persona que se va a lanzar próximo a México que seque también la vas a pegar lo tengo absolutamente claro entonces el sistema de compensación de Evo más los otros elementos dan que la gente tiene que estar aquí y no generalmente sería como venta si digo porque debería alguien venir a trabajar con Alan Badilla pero si está dispuesto a construir a trabajar a ser desarrollado y crear la historia más grande que nunca se ha hecho en la industria debería venir conmigo si quieres probar tienes que ir con otro si vas a probar no venga conmigo si lo voy a hacer en grande nos vamos a llevar a otro nivel entonces eso pasa hay gente que me tiene miedo por lo que han dicho de las diferentes compañías pero todas las empresas que han sido muy pocas solo cuatro previas donde ya yo dejé de estar suena arrogante pero es cierto nunca más volvieron a hacer crecimiento nunca más estudiaron nunca más hicieron un boom ahora sí no estarán y crecimos más ninguna ninguna entonces si hay una persona que es mediática como este servidor y como dice usted me lo dice todos los días que soy como un jugador que es portero defensa mediocampista hago la parte de comunicación trading hago marketing yo hago muchas cosas y lo tenés en una empresa y ya no está definitivamente si se siente un vacío hay un hueco entonces la forma de la gente normalmente es atacando es algo que que sucede pero está muy claro y muy demostrado vinimos tres personas y ya en nuestra organización hay ocho diamantes y ahorita vamos a hacer tres más en este ciclo serán once diamantes entonces no es una casualidad es un sistema es una estructura pero definitivamente alguien que venga por fiesta por reconocimiento que sea Ricky Martin no sé Shakira no es mi estilo mi estilo es el que va a trabajar formar desarrollar el que va a co-crear con este servidor porque yo tampoco soy un tío yo soy alguien que me hago dos zoom al día que hago el marketing que eso es un trabajo fuerte también que hay que decir que yo mismo contesto mis redes sociales que no te molesto a vos diciendo Germán me da plata para esto me da plata para nosotros me da plata para el otro si te utilizo mucho para apalancarme con líderes con organizaciones entonces todos los caminos conducen a ello eso me encanta oye para para cerrar con esta pero lo que es muy importante para arrancarse con tres personas ahorita ya sé de venganza no de venganza en algo sino sé de revancha yo creo que una palabra correcta ahorita hay personas que son digamos de centro de equipo que no sabías que iban a estar sí claro ok generalmente cuando yo también cuando la hice la compañía dije ah tal lo voy a hacer porque sé que por febrero voy a contactar Alan y con Alan voy a llegar a tal no o sea simplemente si es esencia y eso queda más que ahora tienes diamantes que no los conocías que no sabías de ellos que los trajiste y esa parte de apostar todos los días apostamos y apostar en ti ¿no? ¿cuánto es el proceso y que dices ok no tengo gente tengo tres pero van a vivir más y quiero ver cristalizado que solamente de inicio ¿qué veces pensar o confirmar? básicamente yo lo único que necesito es la gracia que Dios siempre me da es mantener la energía que hoy tengo de la certeza la compañía y lo único que necesito es gente para trabajar eso es lo único yo lo que le pido a Dios todos los días es salud porque una vez que llegue la gente yo los voy a detectar los voy a cuidar los voy a equipar les voy a dañar la cabeza en el buen sentido de la palabra y los voy a llevar a un siguiente nivel entonces yo sabía que no sé quién Juan Pedro Carlita José Fina alguien que me está viendo un japonés en este momento yo sabía que iban a venir y yo lo único que necesito es materia prima para poder convertir un carbón en un diamante entonces yo sabía que aunque no iba a venir gente de la cúpula porque generalmente a veces tienen un poco de ego como me dicen a mí ¿por qué Germán si es menor que usted? ¿por qué Germán si usted ha ganado más que él? primero porque yo también tuve 35 y segundo porque Germán a mi edad habrá ganado tres veces más pero muchos no tienen ese crecimiento de desarrollo por eso yo lo único que necesitaba gente y yo sabía que iba a llegar pero hoy sigo pidiendo lo mismo tengo ya un gran equipo ocho diamantes ya los once comienzan a llenar ya hacemos eventos presidenciales en Venezuela en Uruguay en Costa Rica en cuatro ciudades diferentes de Colombia en Bolivia pero nada 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 es de lo que yo sé que van a llegar por eso las redes sociales ¿qué tal que si yo no activara las redes sociales? ¿qué tal que si no enseñara el avance el crecimiento el desarrollo? ¿cómo haría para que me lleguen esas personas? porque recuerden esto lo que te está buscando estás buscando eso es una ley de la vida eso yo lo que estoy buscando es materia prima para hacer los millones en esta industria pero hay gente que también está buscando un mentor cuando el alumno está listo el maestro llega dígame cómo podría llegar a la gente si no fuera a través de las benditas redes sociales de hecho ya vamos a activar por primera vez mi cuenta de YouTube vamos a comenzar a darle más valor a la gente más educación más formación y la gente va a llegar y una vez que llegue ya tengo el sistema tengo la estructura tengo tu apoyo respaldo y cariño tengo una empresa y vamos a crecer lo único es que la gente va a seguir llegando ni siquiera me enfoco en traerme esa compañía y esa otra empresa no puede ser Doña María puede ser Luisito puede ser el pelado de 16 años o hay que ser la próxima estrella de la industria como lo vimos en el fútbol el peladito de este español con 16 años le ganó en papel la partida y yo sé que van a venir muchos de 16, 17, 18, 20 50 y lo voy a hacer las nuevas estrellas porque la gente lo único que necesita es un vehículo un ambiente y un mentor y eso va a seguir pasando así que te voy a seguir presentando muchos líderes ambos los que tengo pero no me voy a quedar con ellos me encanta oye cuéntame cómo te ha sentido también cambiaste no solamente de compañía de ambientes sino también de ciudad cómo te ha sentido aquí en Cancún a Cancún no es marketing no es speech siempre que digo eso se me resienten los colombianos que hubo barcelo que pasó y se me resienten en Costa Rica pero a Cancún básicamente porque me llevo un termostato financiero diferente porque cuando retire esas comisiones de 500 700 mil voy a decir voy a comprar un apartamento aquí voy a comprar un apartamento aquí y cuando me retire de acá a Cancún en dos o en tres años voy a dejar unos 10 apartamentos y entonces voy a dejar un residual por ahí pero me gusta que aunque es un lugar que aunque parezca mucha fiesta sabes que nunca salgo de mi apartamento nunca salgo de donde vivo pero todos los días ver botes yates todos los días encontrar a mis millonarios en el ascensor que hoy ya son mis amigos sabes que soy muy carismático igual que vos el que vive arriba mío tiene un penthouse de tres pisos y vale nueve millones de dólares y es mi amigo se llama John y habla inglés y yo habla spanglish pero ya les decimos amigos entonces me invitó a tomar un café de stupid house y me dañó la cabeza y entonces cuando veo un bote de 10 millones de dólares todos los días como si fueran carros o motos vivo dañado a la cabeza entonces esta etapa que estoy viviendo en Cancún la estoy disfrutando muchísimo sin salir de donde vivo no voy a hoteles no voy casi a restaurantes obviamente no voy a explotecas no voy a nada prácticamente pero soy muy feliz ahí porque me permite concentrarme enfocarme y tengo un ambiente mi recomendación para la gente es no sé si es Cancún Buenos Aires Medellín hay ciudades hermosas y emblemáticas pero tienes que tener un ambiente que no te deje caer en una zona de confort yo pensé que yo estaba así pero ahora tengo diseños que están así entonces digo soy un baby vengo aquí y es un lugar hermoso espectacular tu penthouse increíble tu equipo de tecnología todo a un siguiente nivel entonces este lugar va a ser que yo no me ponga en zona de confort y lo único que necesito un gran líder un empresario exitoso es que siempre haya otro nivel otro nivel ahora yo digo con lo que veo en Cancún ahora voy a hacer cosas en Costa Rica con lo que veo en Cancún voy a hacer edificios en Colombia de hecho le dije a mi encargado de marketing hay un restaurante que descubrimos que es súper marketero un restaurante deportivo súper marketero que le dije hey váyase a vivir en Medellín pero vamos a hacer este restaurante allá y él me dijo ole patrón porque habla así entonces Cancún me sirve como una gran referencia de hacer marketing también como empresario tradicional casual en otra región espero me encanta ojo nada más quiero poner aquí un asterisco si ganas de 100 mil dólares para abajo no se le ocurra hacer otros negocios no se vaya a desenfocar no es el momento yo los hago porque tengo 43 años y avanzando he hecho negocios toda mi vida pero si me preguntas que te arrepentiría de la industria que no volverías a hacer es hacer negocios tradicionales mientras estoy construyendo porque es un dolor de cabeza tuve tiendas restaurantes financieras helados mutis franquicias en centros comerciales no 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 mucho dolor de cabeza mucho desenfoque pero hoy es diferente porque yo tengo un equipo corporativo financieros marketing administradores un proceso menos de 100 mil dólares no te invente y también que en muchos de los tradicionales uno pierda dinero y valora más la industria porque hoy es pero de aquí 100, 200, 300 mil dólares y aquí la gente en teatro otros ahora pero no es algo que vayas a sufrir eso porque siempre valoramos más la industria cuando estamos tratando de hacer otro negocio entonces eso es muy importante porque ahí pasó me extraje y mi esfuerzo capital y atención lo invertí en otras cosas que no voy a prestar en 10, 5 mil 20 mil pesos no había soñado pero que la gente sepa que este negocio te puede dejar 500, 700, 800 mil dólares y tú eres un claro ejemplo de eso y una inspiración para toda la industria de que es posible saber esos efectos y si se queda en un programa lo vamos a hacer y vamos a estar en un podcast aquí comentando y platicando esta anécdota pero nada muchísimas gracias me he sentido muy a gusto muy contraria contigo cuando viniste mucha gente me va con oro y te vas a hablar y digo pero por qué pero qué hizo te puedo hacer una pregunta de toda la percepción que te dio la gente ¿era real? ¿no era real? ¿o qué? no era real yo siempre digo que pues era real en el aspecto es que trabaja mucho es que aprieta mucho a la gente es que es muy disciplinado y hace que la gente trabaja mucho esas cosas buenas y perspectivas ok pero me ha sorprendido mucho tu profesionalismo los detalles por ejemplo siempre digo esto que ahora que fue el Awaken a mí me gusta mucho ver el comportamiento de los líderes como pues una boda no hay rituales hay cosas que descompartir ahí si hay una misa pues aunque no seas de la religión tienes que persignar ¿sabes? porque es un ritual y algo que me sorprendió mucho fue que en el Awaken pues de los pocos o necesariamente de un diamante pues está en la mesa de diamantes y pues va para atrás estiras un poco pon un refresco etc y fuiste una persona que yo fui de las pocas personas que estaba ahí sentado anotando todo el tiempo anotando nunca te paraste nunca te paraste y estaba teniendo tu comida con tus hijos pero el estar ahí me dijo eres un profesional porque y me acuerdo de pasar y digo oye ya voy a ir a la mesa porque tengo que apoyar a Fer que hay que seguir a Fer o se explica y dice wow ese comportamiento a mí me admiró más porque ya te dije estar atrás a tirar la guasa a través del tal que es un comportamiento pero cuando yo te vi ahí en primera fila anotando este vi el comportamiento premier y me di cuenta porque eres quien eres y vi la formación que de los grandes mentores que has tenido que hay porque esa es la disciplina que hay entonces percepción pues eso te lo admiro mucho porque y siempre me vas a ver en todo esto no importa si has pasado 18 años siempre me vas a ver en la primera mesa sentado y pegado ahí exacto cuéntenle un poquito ese comportamiento cómo la gente lo puede llevar y lo que representa es ser un profesional en ese nivel básicamente lo dijiste he tenido mentores extraordinarios que siempre me daban el ejemplo y yo aprendí que en esta industria puedes dar el ejemplo y puede ser que la gente no lo haga pero si no lo hace es imposible entonces pero también yo soy un estudioso del crecimiento del desarrollo personal y no importa si la persona era 3000, 5050, 10 yo voy a aprender de ahí yo me conecto a todas las llamadas me conecto a los mixers me conecto a los testimonios siempre estoy en todas tus llamadas las promuevo comento en el chat como si fuera primerisa porque básicamente yo sé que parte fundamental de mi negocio es seguir creciendo que es lo que le ha pasado a muchos de mi generación que ya se creyeron que habían llegado no evolucionaron y ya dejaron de tener permanencia en el mercado y ya chao no pero todo lo que me dijeron que me dijeron que iba a hacer esto y esto y pues obviamente pues nada hemos construido una amistad una conectividad y me he sentido muy cómodo en trabajar con alguien y siempre digo que hoy día yo no más trabajo con alguien cercano con alguien con quien me voy a sentar a comer porque hay gente con la que digo ok podría estar en mi red pero no me sentaría a comer y todo trabajo tan cercano trabajar cercano no solo con gente que digo además del negocio podemos ser nosotros creo que lo más importante el mejor negocio de la vida es ser tú y cuando no eres tú pues hay que abrir pues también siempre digo que yo todos tenemos nuestra luz nuestra sombra pero es importante siempre ver que la luz es mucho mayor y también ha sido un cambio un antes o un después de que llegaste a la compañía en cuestión de tracción de personalidad así que me he agradecido por todo tu trabajo en Fogbit pues está muy cómodo trabajando contigo no te como te has sentido bueno yo no me gusta la palabra hermano y casi no se la digo a nadie porque me parece triche pero obviamente te veo como un hermano que no ha sido coéquipero y de pronto alguien te dirá que mentira pero es verdad no hemos tenido un solo reto no hemos tenido una sola discusión no hemos tenido ni un solo problema ni con Perla ni con Alex ni con usted ni con nadie estoy seguro que nadie sobre el equipo corporativo te ha dicho no es que ahora me hablo feo porque no es así yo soy un personaje en redes sociales y en la vida normal soy otra yo soy amigo de tus amigos del residencial o sea algún día me los presentaste y ahora ellos son mis amigos me invitan a parrilladas a su apartamento porque normalmente soy una persona extremadamente carismática pero me llevan muchos golpes entonces no a cualquiera le digo hermano no a cualquiera a muy poquito le podría decir y realmente para mí es un caballero es un gran ser humano es una persona de palabras es honorable y me he dedicado para mí lo más valioso que puede tener alguien que es su tiempo siempre y muchas veces ni siquiera publicamos pero ayer creo que subimos cuatro horas en mi casa y hoy aquí vamos a hablar media hora y llevamos hora y media y siempre compartimos mucho y podrían ser conversaciones de cinco horas siete horas diez horas cuando yo le digo ahora voy a hablar con Germán y dice ya sé que vas a durar tres horas ya sé que vas a durar cuatro horas y yo sigo igual que vos si no hago record para una persona si realmente no hay un valor adicional yo no pierdo mi tiempo aunque sea el dueño aunque sea lo que sea y con vos si puedo tener conversaciones de muchos temas durante horas de horas aprendo de voz yo sé que de pronto te puedo dar valor en otras cosas escuchadas entonces yo sé que eso va a ser una relación para años de años hay respeto hay admiración mucho entonces para mí esa es la clave de cualquier relación perfecto pues muchísimas gracias por esta entrevista vamos a hacer una entrevista con muchos diamantes pero me gustó mucho entrevistar a Alan para que sepan lo que está pasando en Evo su vida que es un ser humano normal y que lo más importante es que si tú quieres trabajar fuertemente si estás listo para buscar un mentor alguien que y sabes que yo no sé hacer este negocio solo tengo una cualidad y es hacer caso creo que contacta a Alan para que pueda ser parte de su equipo estamos trabajando juntos en la compañía y pues muchas gracias por esta entrevista vamos a alevarlo yo sé que es Kitsch pero apenas estamos arrancando apenas en 90 días vamos a hacer otro podcast y vamos a estar platicando de todos los sábados que estuvo esta compañía tal vez ya hay retireras con misión igual lo hacemos en vivo venga muchas gracias y eso es Evo Global entrevistas let's go